Parte final del cuadro de la catrina. Se termina de rellenar el tórax, los brazos y hombros. Gracias por haber visto el proceso de la realización de esta obra. Ojalá te haya gustado. Espera los siguientes videos. Recuerda que esto es trazos de plastilina. Si es de tu agrado el concepto de este canal házmelo saber con un me gusta y comentarios. Así como suscribiéndote al canal para que puedas seguir viendo más creaciones como esta.